Niña vuelve al mar, salta del mural Oye tu latir, quiere reflejar Todos los colores que dibujas desde ayer Que sientan temblar, se asfixiarán Una idea feliz, debe festejar Todas las sorprendas que encontraste en tu ser Niña, despierta, soy yo quien te habla a ti Niña, sonríe, acerca todo a mí Un arrullo azul, beso materna Quien respira así, un color dulce Sueños con serpientes, al derecho y a la vez Niña, despierta, soy yo quien te habla a ti Niña, sonríe, acércate hoy a mí Niña, despierta, soy yo quien te habla a ti Niña, sonríe, acércate hoy a mí Oye,ltra, soy yo quien te habla a ti Gracias por ver el video.